Estoy bastante impresionado por la calidad de este selfie stick o trípode. Me tomó solo unos segundos descubrir y poner todo junto. Está bien hecho y muy resistente. No se puede superar el precio. Si consigues uno de estos, no te arrepentirás. También trae control remoto con Bluetooth y se empareja con tu teléfono con facilidad. Hola YouTube, bienvenidos de nuevo por acá. Para los que regresan a este canal, qué bueno tenerlos de regreso. Yo soy Chebabs y hoy vamos a ver el unboxing slash review y primeras impresiones del selfie stick tripod. Y sin más preámbulos, desempaquemos. ¡Suscríbete al canal! En el paquete conseguimos un trípode de teléfono. Un obturador remoto Y un soporte para teléfono. Hay cuatro secciones identificables en este poste. Para ampliar al máximo la capacidad, solo tienes que girar la tapa o seguro para bloquear y desbloquear. Es extendible hasta 17.5 pulgadas cuando está completamente retraído, hasta 64 pulgadas cuando está extendido completamente, lo que le permite tener un rango de disparo más amplio. En cuanto a cómo instalar, gire los tornillos nada más en sentido contrario para aflojar las patas. Use los dedos para empujar las tres patas al mismo tiempo. Empuje hacia abajo desde la posición del tornillo para expandir las patas y gire el tornillo para apretar. Conectar al móvil tampoco es nada complicado. Puede optar por conectar el teléfono verticalmente desde la parte inferior o conecte el teléfono horizontalmente desde el orificio trasero. Viene con un obturador remoto. Esta conexión inalámbrica es también un paso simple. Solamente tiene que encender el interruptor del control remoto. La luz azul parpadea y entrará en modo de emparejamiento. Enciende su teléfono. Puede ser el iPhone. El iPhone es compatible con iPhone y Android. Busque ahí el dispositivo AP Shutter 3 y conéctelo. Después de que el emparejamiento sea exitoso, la luz azul se apagará. Simplemente encienda su cámara, presione el botón para tomar fotos y listo. Después de que ya haya configurado todo, ahora puede usar su teléfono, bien sea en modo selfie o simplemente modo tripod. Otra de las cualidades decentes presentes es con respecto al soporte para teléfono celular. En la parte superior del soporte viene con tornillos universales de un cuarto de pulgada y es totalmente compatible con todos los teléfonos y se puede conectar a la mayoría de las cámaras digitales, cámaras deportivas y videocámaras. Además, dura más y es bastante más seguro que el soporte de cierre a presión. Este facilita encontrar un mejor ángulo de disparo. Puede hacer una amplia variedad de cosas con este trípodo. Es perfecto para selfies, fotos grupales, viajes de aventura, vlogging, videos de YouTube, podcast, Facebook Live, FaceTime, Instagram, transmisiones vivo. En general, es un producto bastante decente, seguro, liviano y muy portátil. Hace un trabajo bastante decente al ser un elemento de manos libres para tomar fotos y videos. Espero que este video le haya resultado útil y le haya brindado suficiente información sobre el trípode de Selfie Stick. Agradezco su tiempo viéndolo y hágame saber lo que piensan sobre el producto en los comentarios a continuación. No olvides darnos un dedo arriba, suscríbete a nuestro canal y presiona el botón de campana para que te notifiquen cada vez que subamos nuevos videos. Chao. Chao. Chao.